Todos alguna vez nos sentimos así. Prevenidos, vamos a firmar. Estamos listos todos. Con miedo a fallar. A fallar en una entrevista. A ser juzgados. A no dar en la nota. A regarla olímpicamente. A dar ese primer beso. A salir a batallar. Pero contra el ridículo. Que el cambio sea para peor. O que ese primer live sea el último. Solo hasta que nos damos cuenta que peor que fallar es no haberlo intentado. Y ya sabes que sí. Es una buena decisión. No me importa. 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 Por favor, acción. Porque después de todo, frayar. Corte. Fayares de valientes. ¡Buena! La tenemos. No me importa. No me importa. No me importa.